La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de su Radio Natividad. Les habla Fray Jonathan Pedrosa de la Comunidad de los Padres Carmelitas Descalzos presentes en el Táchira. El día de hoy estaremos comentando el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13 de los versículos 36 al 43. En este pasaje los discípulos le piden a Jesús que por favor les explique la parábola de la cizaña. ¿Qué significa? Y Jesús poco a poco va desglosando cada una de las imágenes que allí se presentan en esta parábola. Nos dice que quien siembra es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la cizaña son los partidarios del mal, el enemigo es el diablo y quien cosecha en los tiempos finales pues son los ángeles de Dios. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esta parábola hoy a cada uno de nosotros? Y una de las cosas importantes que nos brinda y que nos ilumina es que el trigo crecerá y junto al trigo pues crecerá también la cizaña. Y es una de las cosas, una de las propuestas que nos hace Jesús para hacernos comprender que el mal en medio de la vida del ser humano siempre estará presente. Pero hay una realidad importante y fundamental que el hombre debe descubrir en medio de su vida y es que debe vivir plenamente, como decíamos anteriormente, ese don que Dios nos ha dado a nosotros, ese Dios que nos ha regalado y sobre todo que podamos nosotros dar esos frutos en abundancia. Pero ante las adversidades, ante las circunstancias difíciles que podemos vivir, ante tantas realidades negativas que acontecen en nuestro día a día, ¿a qué nos invita Jesús? A que podamos vivir siempre con esa paciencia y esa confianza puesta en Dios. Es decir, que a pesar de las realidades que puedan afectar nuestra vida, nunca perdamos nuestra mirada de Él. Siempre tengamos esa confianza absoluta en este Dios que infinitamente nos manifiesta día a día, que nos ama, que realmente nos acompaña, que su presencia está con cada uno de nosotros. Por eso, ante estos acontecimientos que se nos presentan en medio de nuestra historia de salvación, reconocer que siempre Dios está por encima de cualquier mal, que Dios está siempre acompañándonos, inclusive en medio de esas realidades difíciles. Entonces, hermanos y hermanas, en este día, pues vivamos y pidamos esa experiencia que busca unirnos cada día más a Él, pero sobre todo que sepamos nosotros valorar y reconocer ese don que hemos recibido en nuestra vida y que podamos con ella, pues seguir testimoniando a Jesús en medio de las distintas realidades que nosotros vivimos en nuestro acontecer diario. Por eso vamos a pedirle al Señor que a cada uno de ustedes les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.